Hola a todos chavales, Adriana de Subarabla Aquí estamos en el capítulo 14 de mi Let's Play Minecraft Comod Y bueno, vamos a ir preparándonos para hacer un reactor nuclear Vamos a seguir unos pasos en estos capítulos siguientes No sé cuántos serán, no lo sé Porque hay que hacer bastantes cosas para prepararse, para hacer el reactor nuclear Conseguir más objetos, hacer más mesas de crafteo, automáticas y bueno Vamos a empezar y lo primero que vamos a hacer es un Alchemical Chest Que vamos a necesitar, a ver, vamos a necesitar piedra Tengo aquí, correcto Voy a necesitar un anillo, un diamante, un cofre Voy a necesitar también Vale, voy a necesitar uno de esto, uno de esto y uno de esto Bueno Uno de esto Vale Y dos de hierro Vale Vamos a ver Vamos a ir haciéndolo Aquí, aquí Aquí Y aquí Chess Vale Aquí está Alchemical Chest Vale Normal y corriente Grande Pero bueno Lo vamos a utilizar como objeto para un nuevo ítem Para la receta del nuevo ítem Que queremos hacer Que no es otra cosa que el Alchemy Bag Que también vamos a necesitar Los tres estos Vamos a necesitar lana No tengo Bueno Bueno, vamos a coger estos String Y nos hacemos uno Y luego con la Con la bicha esta Pues Cargada Lo conseguiremos Vale A ver Primero que nada Vamos a hacernos Una rana Y vamos a poner A ver Tres solo Necesito cinco Mierda Ah Hijo de puta Como soy tan manco Vale Cuatro y una cinco Ok Pues ya está A ver Así Alchemy Calches Y Alchemy Bag Muy bien Ahora Vamos a darle un poco de color Con 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 La voy a poner roja Porque me mola A mi el rojo Vale Así Alchemy Bag Y el color Y tenemos Una Chemy Bag Rojo Que es Como esto Vale Pero Más grande Vale Así que esta Vamos a coger Todo de aquí Y lo vamos a pasar aquí ¿Veis? Es una maravilla Esto Dios Me muero Bueno Ahora vamos a hacer otro ítem Que también Que también lo vamos a necesitar Bueno No para el reactor nuclear Pero siempre puedo tenerlo Porque así No se Rompen los objetos A ver Vamos a necesitar Un diamante Y dos de glowstone Porque no me queda del azul Y lo vamos a necesitar A ver Esto Voy a coger Esto Voy a coger Esto También Vale Tengo dos String También Vale Vamos a necesitar Un papel Oh Tengo tres Muy bien De puta madre Papel Con Joder De puta madre Che Ahora me he dejado esto aquí String String Papel Quina Y bordes Talimán De la reparación Chanchanchanchan Esto es Cualquier objeto Que se pueda reparar Automáticamente Poquito a poco Lo irá reparando Tanto si requiere energía Como si no Entonces Si lo metemos aquí En esta bolsa Por eso la he hecho Más que nada ¿Veis? Yo ahora meto esto aquí Ahí Y poquito a poco ¿Veis? Como se van Reparando Y mirad el Tritap ¿Veis? 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 Como se va recuperando Y la Y la Y la Sierra esta De diamante Y bueno Y el With LR Míralo Es una maravilla Esto Tío Esto me lo tenía que haber hecho antes Vaya tela Está muy guapo Y luego La electric wrench Siempre va a estar cargada La espada Esta por ejemplo También va cargando Creo ¿Sí o no? Bueno Sí, supongo que sí Bueno Vale Ya tenemos eso Ahora vamos a Ahora vamos a Lo primero voy a ponerme esto aquí Vale Esto lo voy a A subir arriba Porque ya no me sirve Es muy pequeño ya Lo vamos a dejar ahí Y vale Vamos a ver Vamos a hacer Una mesa de crafteo Automática Que nos haga Una mesa de crafteo Automática Sí No me mires así Es así Lo que tiene Hostia hasta lo huevo De tener que hacerlas Ah Y también vamos a necesitar La basic Esta sí Me la voy a llevar todas Y glowstone Aquí La voy a coger todas también Vale Ahora hacemos Esto así Crafting table Y hacemos una sola Mesa de crafteo Automática Vale Que la vamos a poner Por ejemplo aquí Ahora Vamos a hacer una Crafting logistic pipe Aquí Voy a coger Voy a coger Y a ver Aquí va a ser Mesa de crafteo Y Mesa de crafteo Automática Muy bien La enganchamos esto aquí Ahí E importamos Vale Eso por un lado Ahora Vamos a ver Necesito 4 red torch No sé si tengo No sé Tengo stone wafer Si 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 Vale Vamos a hacer Mesa de crafteo O sea Vamos a hacer Crafteo De Me he convertido Toda la La stone Vale Vale Ya tengo esto aquí A ver Vamos a ir Mientras Creando Más Crafting logistic pipe Ahí Vale Que la vamos a necesitar Aquí Vale Ahora Vamos a poner Tengo Vale Esto lo vamos a quitar Esta la vamos a poner aquí Y la basic La vamos a poner Aquí Vale Ahora Vamos a decirle Que Un stone Sea Dos Stone wafers De estos Vale Ya Y ahora Vamos a hacer La prueba Por ejemplo Aquí A ver Donde estás Que no te veo Vale Eh Bueno Si que funciona Mira La pesa de crafteo Automático Vale Vale Vamos a ver Ahora vamos a necesitar A ver Vamos a necesitar restorn Eso es lo primero Aquí Vamos a necesitar restorn Y vamos a necesitar Las seis Estas Vale Vamos a pedir Cuatro pesas de crafteo Automática Ah vale Que putada Joder No tengo ninguna Mesa de O sea Ninguna de estas Mesa de crafteo Automática Hacen Mesa de crafteo Vaya tela Bueno A ver Mesa de crafteo Aquí Vale Ahí Y ahí Ahora aquí Así No importa Vale Ahora sí A ver Mesa de crafteo Automática Cuatro Ahora sí Tintintintin Como mola Tío Una Dos Tres Y esa que viene Por ahí Cuatro Vale Ahora Vamos a Ahí Vamos a decirle Que un restorn Más una restorn Haga Storn Y wire Vale Import Y ahora Y ahora el problema Es que no tengo Más Basic Logistics Pipe Ni crafteable Ni su puta madre Vale Vamos a ver Dos de estos Dos Golden Year Hidrido Erebrido Cristal También Y una tubería De 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 Estas Vale Una y una Otra y otra Otra aquí Y otra aquí Vale Basic Vamos a hacer cuatro Ahí está Vale Continuemos A ver Estos nos hemos quedado aquí Vale Ahora aquí será Tres Y tres Hacer Esto A no de Con una Crafteable aquí Ok Vale Ahora faltan Una de aquí Y una de restorn El kato de este Mundialmente conocido Y ahora es Así Y el Este Vale Ya estamos Ya tenemos todos los tipos Ya Ya cogidos Vale Ya tenemos preparados Para En caso de De querer hacer Puertas lógicas Del Repower 2 Ya tenemos aquí Todos los crafteos Incluido el El Stone Wafer Esto Vale Pues vamos a ver Vamos a Hacer Eh Vamos a hacer Que Esto Se apague Y se encienda Cada Dos minutos Para que no explote Para dejar siempre Encendido El Quarry Así que Vamos a Necesitar Eh Vamos a Necesitar A ver Eh Tengo yo De esto Si Vale Vamos a Necesitar Uno De estos Otro De estos Dos De esto Y tres De esto Ahí está Muy bien Muy bien Vale Así Este aquí Este en el medio Esto Lo Quiras Y esto aquí Y tenemos un timer Y ahora Y ahora Dejarme Que vea La receta De otra Puerta lógica Que no me acuerdo De memoria Vale A ver Vamos a necesitar Vamos a necesitar Dos Dos De estos Dos De estos Cuatro De los blancos Pero tengo encima Y Una lever Que lever Tengo que tener hechas Digo yo No las veo Bueno Pues ahora Haremos en un PIS Vale A ver Una aquí Otra aquí Tenemos la lever Correcto Ponemos la lever Aquí y aquí Blancos en las esquinas Y los rayas En el medio En los lados Vale Tenemos esto Tenemos aloig Vale Pues Teóricamente Vale Teóricamente Ya está Vamos a ver Vamos a romper esto Por aquí Vamos a hacerlos aquí Un hueco Vale Uff Esta tubería está aquí Realmente mal A ver Vale A ver Si me Creo Creo que sé Cómo hacerlo Coño Creo que sé Cómo hacerlo Vale El Timer Lo vamos a poner aquí Y la lever La vamos a dejar Donde estaba Que si yo la apago Esto Debería de quedarse quieto Porque no te quedas quieto Vale Pues entonces la vamos a mover Y la vamos a poner Aquí Junto con un cable Aquí Para que yo Así Efectivamente Vale Ahora esta Que la voy a dar La vuelta Porque no Tiene que estar En esa posición Con el bicho este Veis que está Todo reparado Que pasada Que guapo Si señor Me ha molado Así No 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 Así Vale Vale Ahora la cuestión es Vamos a ver Vamos a ponerle Para hacer la prueba Vamos a ver Vamos a ver Vamos a dejarlo En Cinco segundos Vale Si yo ahora giro La lever Esto Vale Lo enciende Correcto Y Lo apaga Ajá Vale El problema Es Que Si yo ahora Lo apago Esto aquí Vale Y lo enciendo Ajá Tiene que dar Toda la vuelta Para que esto funcione Si lo pongo Así No Es lo mismo Pasa que esto está Al revés No me mola No me mola nada Así Está funcionando Tío Yo así No quiero Coño Ahora se siente Y Salva Vale A ver Bueno Esto es Hacia abajo O sea Lo Dejas O sea Vamos a ver Vale 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 Ya sé Cómo hacerlo Ya sé Cómo hacerlo Vale A ver A ver Ya que esto Es una palanca Ya que esto es una palanca De por sí Cuando recibe una señal Se enciende y se apaga Entonces si yo le pongo esto aquí Aquí Y Vale 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 Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Vale Este Está aquí La lever Eso será Eso será El modo automático Coño ¿Qué pasa? Que no lo he puesto en el sitio ¿Qué es? Efectivamente No lo he puesto en el sitio ¿Qué es? Coño Cago en tu Buenas Vale Ahora A ver Vale Es aquí Joder Si lo había puesto bien No jodas Ahí Vale El modo automático Y ahora yo quiero Vale Si yo ahora pongo aquí Un botón Aquí En A ver Espérate Tercero Vale Aquí Se enciende Y se apaga Oh Que bueno Vale Y esto será El modo automático Pero Pero El modo automático No me mola Porque Está al revés Así Está encendido Y así Está apagado Y no me mola Así que Voy a hacer Una Puerta lógica nueva Voy a mirar el crafteo Y ahora vengo Vale Vamos a ver Ya tenemos aquí Ya el recipiente Vamos a necesitar A ver Bichos de estos Vamos a necesitar Tres De estos Uno De Parolillo De este Y cuatro De estos vacíos Que tengo yo encima No sé Vale A ver Esto es Así Un al medio Vale A ver Vale 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 Necesitamos una de esta También Que le voy a hacer a mano Tampoco Tampoco hace falta Hacerlo todo Ahí Automatizado No jodas Vale Y tenemos Notgate Vale Vamos a ver La Notgate Lo que hace Es Lo que pasa Que es Que Bacho Aquí tengo Menos espacio Vamos Que el Cobón O sea Tengo Menos espacio Bacho Vamos a hacerlo Así Luego Que eso A ver Vamos a ver Vamos a ver No me jodas Tío Que se ha caído Ahí Me cago Con tus muelas Coño Esto es mala hostia Lo demás son tonterías Vale Vamos a ver Eh Primero que nada ¿Dónde coño? Voy a poner la lever La mala La lever va a estar aquí Vale Con lo que Esto tiene que bajar Aquí Se tiene que La vuelta A numerales Ahí Y ahora Pero esto se junta Se junta Pues no me mola Que se junte Así que A ver ¿Dónde están las villas Estas aquí? Ah mira Tengo cover ahí ya Más de puta madre Una Y ahora es Esto aquí Y esto aquí Stone cover trip Espera Que voy a hacer otra Porque no Vale Sí porque la La necesitaré Más adelante Ahí Vale Ahí Y ahí Vale Bueno En verdad En verdad No En verdad Que lo ponga Aquí Es suficiente Así como está Apagado Así Así Tiene que estar Apagado Efectivamente Y si ahora Yo bajo la palanca Se enciende Ah Muy bien Del rollo Vale A ver Y ahora solo queda Conectar esto Así Vale Entonces Si Yo le aprieto El botón Se enciende Esto sería manualmente Vale Y si yo Activo el modo automático Esto Cada cierto tiempo Cambiará El Este Que lo vamos a poner De tiempo Pues como hemos dicho antes 120 segundos En mi pueblo Son 2 minutos ¿No? ¿Veis? Ahí está Pausadamente Vale Y ahora lo que vamos a hacer Es Pedir 12 De madera Junto con 2 palos Para Hacer Unos cartelitos De estos buenos Ahí A ver Y vamos a poner Manual Manual On Off Automático On Off Ahí está Lo que pasa Que es que el botón este No se ve una mierda Tío No se ve una mierda No sé Si ponerle Cobestone Tío No se Vamos a volver con el puesto Aunque sea A ver Se ve más Si Si Claro que se ve más No jodas A ver Vamos a ponerle el cable Este Ahí está Vale Pues Teóricamente Ya está Ahí está Ahora mismo está No Lo he puesto mal Así Está Como está Así Así Está Apagado Vale 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 Así Está Apagado Vale No Voy a poner No voy a poner On y Off Si no voy a poner Modo Porque claro Tú aquí llegas Y bajas la palaca Y sabes que se encendió No jodas Vale Pues Pues Vamos a ver Vamos a ver Esto está puesto En la frecuencia Que debía de estar A ver ¿Dónde estás? Coño Que tengo tantas habitaciones Ya Que ya no sé Ni por dónde estoy Hostia Esto va a su Rollo ¿Sabes? Esto va a su rollo Pero vamos Exagerado Hace así Vale Uh Carbón A ver si lo lleva Al ese que he tocado Al amarillo Jejeje Bien Esto va muy bien A ver A ver A ver Cómo va Uh No ha bajado mucho Aunque no ha estado jugando mucho tampoco Mira Lleva un ore Lleva un ore A ver qué hace con el ore Uh Al azul Al azul Lo saca Muy bien Lo Ahí Y Y hay amarillo A ver Corre Amarillo Correcto Muy bien Funciona todo De lujo Vamos a ver cuántos diamantes tenemos ya 22 Va aumentando Bueno chicos Este ha sido el capítulo 14 De mi let's play Ya tenemos preparado El sistema de Más o menos De crafteo Lo más seguro que luego se me olvide algo Y lo tenga que hacer Pero bueno Y Nada Nos vemos en el siguiente capítulo Hasta luego